Tus besos fueron la causa De mi gran aflicción Me acostumbré a tus caricias Y a tus actos de amor No fijaste en el invierno Mi frío con tu calor En el verano pasado Descubrimos que tú y yo Nos amamos Más que el sol a la luna Nos amamos Más que la arena y el mar Nos amamos Más que la tierra y la lluvia Nos amamos Más que la necesidad Nos amamos Sin pedir de verdad Consecuencia nos amamos Sin control Somos dos presos absueltos De sus delitos de amor Los locos dados de alta Nos hallaron la razón Somos el sol y la luna En un eclipse parcial En el verano pasado Descubrimos que tú y yo Nos amamos Nos amamos Más que el sol a la luna Nos amamos Más que la arena y el mar Nos amamos Más que la tierra y la lluvia Nos amamos Más que la necesidad Más que la necesidad Nos amamos Nos amamos Sin pedir de verdad Consecuencia nos amamos Sin control Más que laLLAM Gracias.